que hay máquinas de youtube instagram el día de hoy voy a realizar el dibujo de un personaje de el videojuego brawl star que es leon con el traje de tiburón espero que les guste y nada quédate hasta el final porque voy a mandar saludos y sigue mi página de instagram y no te olvides de suscribirte comentar y darle like espero sus comentarios ustedes saben que yo siempre leo los comentarios que ustedes me dejan así que nada comencemos con este dibujo suscríbete y suscríbete 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Poco a poco mejoraré. Así que nada, voy a mandar unos saludos a las personas que me apoyan en Instagram. Y que dejan sus comentarios aquí en la cajita de comentarios de mi canal de YouTube. Ah, y no te olvides de dejar tu like. Porque eso me ayuda bastante para saber si a ustedes les gusta este tipo de videos. Y nada, no te olvides de dejar tu like. Y bueno, voy a mandar unos saludos para esas personas. Bueno, un saludo para Daniel Medina. Que me dijo que realice el dibujo de este personaje y de varios más. Que pronto quizás los haga. Otro saludo para... Así que si quieres salir en uno de mis saludos. No te olvides de comentar acá abajo en este video. O dejar tu comentario en una foto de mi página de Instagram. Así que nada, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.